Ayer te vi solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome Aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bokeh Hijo de p***a no tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de p***a Hijo de p***a no tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por t***a Con ese jeans y tú como te ves de p***a Yo pa' monte cuayeteo Te voy en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No paga imaginarme No entante me espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Guarda Te ponga caliente como la arena Y ese blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, mo' Flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, mo' Hijo de p***a no tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de p***a Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo hace sin querer Llega por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que me p***a no tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Cu-cu-cu-tu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu Gracias por ver el video.